La Priga en Encarnación La Priga en Encarnación La Orquesta Aragón en el año 1999 cumplió 60 años de fundada y este disco pues trata en un CD algo un poco peligroso pero bueno trata siempre de reflejar lo mejor de esta orquesta incluyendo por supuesto temas actuales del repertorio que mantienen y por supuesto temas que fueron éxito durante todo o casi todos los 60 años de creación de esta orquesta Contrastando un poco en cuanto a género Tengo por acá un disco de una muchacha, de una cantante muy joven Leianis López es su nombre y esta muchacha pues está apostando por la canción por varias formas también de la música cubana pero tiene un increíble dominio de la voz o sea tiene una voz muy potente, muy bonita se desdobla mucho en cada versión que hace en este disco y me parece que tiene, aunque es joven, tiene un gran futuro por delante y así lo demuestra por supuesto esta producción discográfica de Leianis López y he dejado para el final porque dicen que los finales a veces son mejores este disco, Anacabona es un disco que se llama Lo que tú esperabas es el disco más reciente de esta orquesta y por supuesto qué no decir de Anacabona una de las primeras orquestas femeninas de Cuba de las mejores orquestas de Cuba femeninas por supuesto y tiene varias peculiaridades este disco el tema o el nombre del disco pertenece a una canción que se llama Lo que tú esperabas, repito que es un tema de Juan Formel donde es el tema de presentación del grupo y bueno, se van presentando las muchachas bellas muchachas por cierto que forman esta orquesta y un poco la personalidad y el estilo de cada una de sus integrantes también tienen invitados a Raúl Planas desaparecido tristemente cantante de sonero cubano tienen invitado al maestro Richard Egues y es un disco realmente que sirve también para homenajear a esta orquesta que próximamente cumplirá sus primeros 70 años de fundada espero que este portal les haya sido agradable y estas propuestas aunque pequeñas pero interesantes y sigan pasándola bien acá en Sonar Cubano